Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva Nacional que llega con el patrocinio de Vita Flenaco. Vamos a iniciar con las repercusiones. El técnico de la selección de Guatemala, el señor Eber Hugo Almeida, luego de finalizado el partido, habló de la clase de encuentro del rival que tuvieron, de lo importante que fue para Guatemala, sobre todo su mar de tres, y de ese comportamiento de una defensa central totalmente improvisada. No había jugado nunca junta en una eliminatoria en Mundialista. Lo escuchamos. Contento por el trabajo que se hizo. Había que sacar estos resultados. Los índices que no se luchó. Se intentó ser muy ordenado. Pero sobre todas las cosas, la alegría que hubo en el estadio. Fue espectacular, la fiesta fue maravillosa. Nos apoyó, eso es lo importante. Apoyó, no hubo momentos que la gente no parara de gritar y de creer que se podía. Almeida rescató el trabajo de su equipo y sobre todo lo realizado en la zona defensiva. Fue un trabajo casi perfecto de ellos. El mérito de ellos, de soportar todas las horas de entrenamiento, de trabajo, de repetir, de achicar, de agrandar. El rival en turno es Estados Unidos. Ellos son casi invencibles en casa. Pero a Jamaica no se le había ganado del Mateo Flores y eso motiva para el próximo duelo. El partido hay que jugarlo, nosotros vamos con muchas ganas, nos vinimos tremendo. Si nunca se le había ganado a Guantamaica, vamos a ver, no ganarle tan bien a Estados Unidos. ¿Te dolió? Totalmente, muy contento, feliz. Vamos ahora con los protagonistas y en especial con los anotadores. Carlos Figueroa, autor de Un golazo y el gol también que llegó sobre las postrimerías, sobre el final del partido, obra del máximo goleador de la selección de Guatemala. 54 goles con la camiseta de Guatemala, el cuarto. En esta eliminatoria nos referimos, por supuesto, a Carlos Ruiz. Un poco desvelados, pero contentos. Así se reportaron hoy los seleccionados antes de viajar a Estados Unidos tras la histórica victoria en el Estadio Nacional Mateo Flores ante Jamaica. No se pudo dormir bien de la emoción del partido. Gracias a Dios se logró lo que queríamos. Y ahora fue listo para liberar y para ir a buscar la práctica. Contento, contento. Una gran alegría poder ganar y poder ayudar al equipo. Pero lo más importante es el grupo, el trabajo que se hizo, la actitud, la unidad. Y yo creo que estamos muy nerviosos ahora. Un poco por la realidad, creo que muchos, muchos en el país, creo que también un poco por eso, de alegría, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena noticia. Y espero que un día martes podamos desambarrarse con esa situación que todos queremos. ¿A qué va la selección en Estados Unidos? Pues a eso, a buscar el resultado que nos permita pasar de ronda. Y eso es lo que queremos. Con 54 goles en su haber, la máxima figura de la selección chapina habló de la sufrida victoria ante Jamaica. Pues el gol llegó hasta en los últimos minutos. Yo hubiese querido que a los 10 minutos hubiésemos ido ganando 10 a 0. Pero el partido se dio para ese resultado, para sufrir un poco más de la cuenta. Pero al final se ganó y como les repito, el partido ya quedó en el pasado. No hemos conseguido absolutamente nada. Estamos pensando en el partido en el pasado. ¿Con qué fomensas? ¿Revantamos? Vamos a hacer un buen partido. No podemos permitir nada más que nuestros trabajos, nuestros esfuerzos. El martes los espera uno de los gigantes del área, la selección nacional de Estados Unidos. Pero el objetivo, Chapin, es buscar el boleto a la hexagonal. Ahora ya pensar en lo que viene, ya la noche de pasado, ahora el partido importante es contra Estados Unidos. Ojalá que se pueda conseguir el resultado. Y ahora por supuesto vamos a estar con los aficionados. Con esos que en un gran número otra vez le dieron el respaldo total, incondicional, a una selección. Que disfrutaron, que por ahí sufrieron más de lo debido. Pero que al final, con una sonrisa, regresaron a su casa. Esto es lo que opinan los aficionados del triunfo de su selección. Otra cita entre la selección y sus fieles aficionados. Todo cambia. La azul y blanco llama y ellos dicen presente incondicionalmente. Se pintan el cabello. Se unen como familia y amigos para hacerse sentir. Llegan desde varios rincones del país. La distancia no es obstáculo. No es sacrificio cuando se trata del equipo de todos. Y qué decir de quienes desde muy pequeños. Encaminan sus pasos al estadio, guiados por mamá o de la mano de papá. Ah, pero antes de entrar al estadio hay que alimentarse. Y qué hay de quienes se animan a pronosticar un resultado. Vamos a ganar. Dos, uno. Cero por hecho. Y así sucedió. Primero Carlos Nigueroa. ¡Gol! Después, el susto jamaiquino. Y lo mejor llegó al final. El de siempre. Con su gol 54. Un premio para los 20 mil aficionados que llegaron a Maceo Flores. Y a los millones que se dieron a través de la televisión guatemalteca. Una tarea, evidentemente, hasta ahora difícil para los dirigentes del fútbol nacional. Los dirigentes de la Liga Nacional de Fútbol. A traer, acaparar la atención de estos aficionados. Que cada vez que juega la selección asisten en un gran número. Pero que lamentablemente en los torneos locales, con los equipos locales, con los clubes. No asisten de esa manera. Deberán ser los encargados de aquí en más. De atraer y llevarle las expectativas. Para que estos aficionados también se vuelquen a la cancha en los distintos lugares. Sobre todo aquí en la capital. Cuando juegan los equipos más populares. Nos vamos a meter ahora con una selección que estuvo en la tradición. Su participación mundialista. Hablamos de la selección de futsal. Cumplió su último entrenamiento. El próximo lunes estará viajando rumbo a Malasia. Para dos partidos amistosos. Y después con el camino a Tailandia. Para cumplir su tercera cita mundialista. De los 15 jugadores que conforman la selección nacional de futsal. Que viaja el próximo lunes hacia Malasia. Nueve llegan a su primera cita mundialista. Entre ellos, Humberto Escobar. Quien comenzó a jugar esta disciplina deportiva. Desde los 17 años. Y desde hace tres. Ya forma parte de la selección. Y hoy, ve hecho realidad el sueño mundialista. Espera hacer un buen torneo.